de la sala de espera que lo busca, señor. ¿Quién es? Dice ser la diseñadora. Ey, Lul. Dile que pase. Enseguida, señor. Hola. Si estás ocupado, espero afuera. Oh, no, adelante. Qué bueno que viniste, iba a verte en tu oficina. Hay otro proyecto de hotel. La preentrevista ya se hizo. Me gustaría que la vieras. Por favor, date tiempo para revisarla. Para mi amor, feliz cumpleaños. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Iremos al cumpleaños de Feride. ¿Nos acompañan? Lo siento, tengo mucho trabajo. Yo también la invité, pero no aceptó mi invitación. Es esclava del trabajo. Entonces, con la autoridad que Usman Cosán me dio, me tomaré la libertad de cancelar todos los turnos del día. La pasaremos bien y nos relajaremos. A ver si a Feride le gustan los invitados. Bueno, nos veremos allá. Nos vemos. Salud. La única manera de ser original es combinando artesanía tradicional con la modernidad y los diseños industriales. Es mi tesis de doctorado. Estupendo. Me gustaría ver tu tesis. Me siento halagada. Oye, iré a tomar un poco de aire. Realmente me parece un tema interesante. Iré por Feride. Con permiso. ¿Selim? Oh, Feride aquí. ¿Qué haces aquí, Selim? ¿Bebiste? Felicidades. Y sí, estoy ebrio. Les dije muchas veces que comemos juntos como familia. ¿En dónde están los demás? Querían divertirse un poco fuera de la casa. Feride fue a ayudarle a Gildiz. Tenían cosas que hacer. ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste a divertirte también? Pude haber comido solo, Sure. Yo podría hacer que todos se divirtieran. Como quieran. ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Feride tuvo una fiesta de cumpleaños. Todos asistieron al evento. Pensé que deberías saberlo. Sabía que tramaban algo sin mí. Lo sabía. Gracias. Hasta luego. ¡Sure! Ven aquí. ¡Ahora! ¡Ahora! Nadie escucha sus teléfonos. ¿Y ahora qué hago? Osmán estará furioso con todos. Osmán estará furioso con todos.